A nivel mundial se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos de cáncer de mama y hay 458 mil decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer de más incidencia entre las mujeres de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si bien se han intensificado las campañas de prevención, muchos casos llegan a la extirpación completa de la mama, conocida como mastectomía. Una complicación posterior a la cirugía es el lifedema, que inicia con la inflamación del brazo. El programa de cuidado de enfermería a personas mastectomizadas por cáncer de mama de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango da atención integral a mujeres con mastectomía de mama. Esta inflamación se debe porque básicamente a la hora de estirpar su seno en la cirugía se hace una recesión, se le llama, que es la extirpación de ganglios linfáticos, que son los que actúan como defensa del cuerpo. Se ve impedida cuando se va acumulando, es cuando empieza la inflamación dura, que al principio no da ninguna molestia, no duele, y entonces la gente la deja pasar. Pero a través del tiempo va inflamándose más y le va impidiendo también la movilidad y empieza a haber dolor. Si no tienen la información en las instituciones médicas, pues únicamente les van a dar el tratamiento para el dolor, pero lo que se requiere es el tratamiento de esa inflamación. Lo que nosotros hacemos aquí es cuando se requiere el tratamiento, les damos el tratamiento, contamos con la certificación y actualización para ese tratamiento a través de drenaje linfático, vendaje y presoterapia. El Procuidem ofrece además atención integral para las pacientes que acuden al mismo para que tengan una mejor calidad de vida. Además de esta atención, se imparten pláticas de prevención del cáncer de mama en diferentes instituciones educativas, públicas y privadas que así lo soliciten.